amigos como están como en el título el sprint le está cayendo un hate pero impresionante de parte de la comunidad de autoplay y demás comunidades no ahora play begin básicamente de su equipo y te preguntarás por qué pues el día de ayer en la serie de minecraft extremo sabemos que pues el uno de las cosas es ir a matar gente no entonces este de sprint fue a matar a auron play pues aquí tengo el clip donde lo va a matar le pega a begin luego le pega a auron y se los chingan no no la mate se no la mate te mato yo a ti pero de la vida te mato yo a ti pero de la vida pero 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 este tío está enfermo vámonos para adentro y dale que pesado que es pero que quieres no me va a tumbar al final por sus cojones me va a tumbar por sus huevos nada me tumbará por el capricho del nene por el capricho del nene me tumba me tumba pero por qué y aquí básicamente pues lo mata y aquí no y después de esta muerte a su madre como verga está lleno de comentarios de que screen no se va a jugar es prender es un loco es primo de que hasta comentarios racistas estaba sobre argentina web pero su chance lleno de comentarios tweets todo se llenó de insultos al obviamente nosotros podemos poner porque es no creo que la banda eso pero se pusieron de loco los españoles a tirar el sprint pero como de esquí tú sólo tienes que ir a ver para que es como como desquiciado el caso aquí güey está mal lo que hizo el sprint díganme ustedes solamente no está mal porque la serie se trata de ir a matar güey y ahora un play se pronunció a esto güey para que no estuvieran de locos güey no estuvieran de locos la gente güey porque la gente a la madre se ponen racistas por minecraft güey como a ver cómo te pones racista por minecraft los tío matar en un juego cómo te pones racista güey yo no yo no entiendo güey o sea en qué lógica está eso güey de ser racista el caso güey el vídeo voy a repetir este vídeo es para youtube el que no el que quería ver otra vez lo voy a subir ahorita mismo el caso güey como ya te pones racista güey por un juego pero aquí no acaba el sprint habló que el fin había hablado antes de que iba a ir el lunes a matar a romple ya se sabía que lo quería hacer el caso de aquí es que a romple y si dijo de por qué así como sacamos de pedo es que está rodeando a romple y está rodeando de la serie de minecraft es como con su personaje como sus sus tilaco chaval me explico chaval o no me explico te pones acosador por un programa de citas se puso la gente puso racista con el sprint y de todo el caso güey vamos a ver ya el a romple ya se pronunció y ya habló sobre esto güey y lo que dijo fue esto de aquí vamos a verlo si tú vas a sprint que sabes que es un pro oa shadow me oa marquis y le insultas y le vacilas te van a matar es que no hay más es como si vas a rast pues ahí está o sea básicamente güey pues eso se trata carnal yo ya me asesoré básicamente de eso se trata de ir a matar en una serie de macra o sea que no quieres que te maten pues ya está el tiempo de desactivar el pvp yo creo que eso está claro y obvio pero espérate carnal espérate güey porque esto güey se pone más picante 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 vamos a ver un poco de los comentarios que le pusieron güey pero aquí no acaba güey le tiraron hate discusión racistas equivocadamente güey porque el sprint no mató no mató al auto play güey lo mató su propia novia güey creo que no he visto el beso de daiden y dragón ok lo mató su propia novia güey vamos a ver aquí la foto aquí boom en esto ahora un play ha muerto por flechazo de billín entonces güey porque chingados le cayó hate sprint si ni siquiera lo mató güey o sea ni siquiera él lo mató güey aunque ayer fue un accidente y todo güey el primas le pegó y todo le pegó pero no lo mató güey lo mató billín güey caso de aquí es el tema es aquí por qué a ver por qué ser racista por un juego güey yo entiendo que te enojes y todo yo me he enojado por valor me he enojado güey y he querido verlos en persona para darnos el tiro pero yo creo que el racismo creo que ya además no creo que es peor ser racista que querer pegarte el tiro con alguien creo que el racismo es lo peor que existe esos famosos de micro son más tóxicos que toda la cam de fort no no pero aquí no se puso no se puso tóxico ni abro play ni sprint ni nadie güey bueno uno se puso tóxico al mar que lo juegas pero te lo vamos a ver güey que se puso tóxico fue la comunidad güey o sea qué tiene que ver que sea de argentina güey con que me mata alguien en el micrón güey me explico güey el caso güey pues aquí dejen su opinión güey qué opinan ustedes sobre este tema de por enojarse por un juego o que la gente se ponga loca por un videojuego eh te entiendo si es competitivo te entiendo güey si hay dinero por medio te entiendo güey pero no es una serie minecraft extremo pero de chill no hay dinero no hay ganador no hay nada como muy importante en juego güey te creo no sé si es algo con dinero güey no sé que va a ganar mucho dinero una competencia competitiva pero un juego de minecraft de chill donde están jugando señores de 30 años de 30 años con barba ya casi calvos como o sea estamos bien bueno deja tu like y tu follow y tu opinión de este video de hoy si quieres más videos como este deja tu apoyo adiós 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 adiós